Y bueno, vamos a ir abriendo cositas y vamos a ir sacando los componentes. No se ha caído nada, tranquilos, ese sonido ha sido... nada grave. Y lo dicho, vamos a ir sacando cositas de las cajas, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, por el SSD. Y vamos a ir teniendo los componentes cada uno por su lado. Vamos a guardar también las cajas, a mí me gusta mantenerlas, al menos hasta ver que está todo correcto. Y luego ya, pues bueno, entre comillas, no podemos deshacer de ellas, que la garantía nos las cubre igual. Así que nada, vamos sacando las memorias. Aquí veis las memorias, pues un poco más en su esplendor, con unos buenos disipadores pasivos, pero sin polladas de RGB y hostias. Sin más. Vamos a quitarle también estos plastiquitos que tienen ahí para proteger los embellecedores, que estén ahí bonitos. Y bueno, el SSD, por cierto, detalle, estos son los que usa la Play 5, aunque en teoría tengan un listado concreto de los que ellos recomiendan, pero el formato externo, vamos a decir, es ese, simplemente porque conozcáis el detalle. La RAM ya está. Vamos ahora con la CPU. Esto tiene aquí un sello de Intel, lo sacamos y esto tiene aquí unas pestañitas en el cartón que nos hace sacar la CPU, que ya estáis viendo aquí, ¿cuál es? De momento esta la vamos a dejar... Bueno, ¿qué cojones esto? ¿Para qué os voy a engañar? No le pasa nada, ¿vale? O sea, se puede trabajar así, tampoco es que sea una cosa... Es frágil, pero no es como la CPU antigua, ¿vale? No tienen los pines que se puedan doblar, no son como las de AMD. Obviamente hay que tratarla con delicadeza, pero no son tantísimamente delicadas como en su momento. Por cierto, si os gusta la pijería de colocarle la pegatínica a esta en la caja, que sepáis que viene en los manuales. Así que bueno, lo dejamos por aquí, cerramos también esta caja y vamos ahora a sacar la placa, básicamente para colocar todo esto, porque no me gusta tenerlo suelto. Entonces, vamos a abrir la caja de la placa, lo vamos a ir conectando ya todo y ahora sacamos el resto de cosas de dentro de la caja de la placa. Esta, por cierto, está el tema de la antiestática. Aseguraos de no estar cargados con electricidad estática antes de tocar cualquier componente electrónico o lo podéis joder. Para eso, pues podéis tocar cualquier hierro, cualquier cosa así metálica para descargaros y en principio no pasaría nada. Si queréis ir con más seguridad, os podéis poner unas pulseras de estas antiestáticas y bueno, son baratitas y os evitáis de sustos, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que os decía, ¿vale? La placa aquí en todo su esplendor y bueno, pues con sus conexiones y demás. Entonces, vamos a ir poco a poco. Lo primero que le voy a poner es la CPU. Esto me lo voy a quitar. Y muchísimo cuidado con la placa, ¿vale? Porque la placa sí que tiene los pines, las de Intel, en la propia placa, como os digo. Las CPUs se ponen de una posición muy concreta, ¿vale? Si os fijáis, por ejemplo, en esta serie de sockets, esta parte es más estrecha que esta que es más ancha, ¿vale? Si veis la separación de ahí los huequitos que tiene. Esto en la placa base es exactamente igual y en este caso, pues bueno, entra así tal cual, digamos, de frente. Y esta parte hay que hacerlo, lo he dicho, con bastante delicadeza. No es, como os digo, tan frágil, pero simplemente hay que dejarlo caer. Vale, aquí. Y veis que ya no se mueve, está fijo. Entonces, colocamos, bueno, quitamos la seguridad esta, una vez que ya hemos colocado la CPU. Esto se quita sacándole las pestañitas de un ladito, ¿vale? Y lo dicho, ponemos el cierre del socket y bajamos esta pestañita, sin miedo. Cubrimos y ya está, ¿vale? Esto ya de aquí no lo mueve ni Cristo, ni tiene peligro. Lo siguiente que vamos a poner es el SSD. Este 27 destornillador es un poco gordo. Vamos a coger uno de punta plana y vamos a quitarle los tornillos aquí al disipador para poder levantarlo y colocarlo debajo. Entonces, el SSD lo cogemos así tal cual, ¿vale? Las letras para arriba. Y igual, solo tiene una posición en la cual pincharlo. Esto hay que pincharlo así hasta el final, veis que queda levantado y luego nada, se baja un poquito y ya queda ahí. De hecho, este SSD, ¿vale? Por cierto, como veis aquí, esto es importante. Debajo hay que quitar esta tirita con delicadeza. No apretéis mucho, ¿vale? Porque esto es un pad de térmico para disipar el calor que provoca el SSD. Entonces, lo dicho. Básicamente, bajamos, dejamos fijo. Bueno, es complicado enseñaroslo, pero con los propios tornillos de este disipador queda fijado aquí al puerto. Y con eso, a ver, vamos a ver que lo haga bien porque esto no quiero ligar nada. Pero hay que poner el tornillo en su sitio, digamos, presentarlo encima y ya dejar caer el refri encima. Y ya atornillar. Vale, esto os podéis asegurar, pues eso, miradlo por un lateral, que por los laterales se ve bastante bien qué es lo que estáis tocando. Así que, bueno, atornillamos. Y ya la magia del SSD M.2 es que no lo veis. Es decir, esto ahí debajo ya es donde queda. Como veis, está aquí, ¿vale? Y no queda viciado, no queda doblado, si está bien puesto. No queda tenso y queda con el pad este chafando, digamos. Obviamente, al ser, como digo, más bien blandito y de goma. Pues chafando los chips para que eso disipe, pase el calor aquí a este disipador pasivo. Y de esa manera, pues eso, el calor se extienda por esta chapita y no se concentre en lo que es el propio disco. ¿Vale? No la liemos por ahí. Más cositas. Entonces, no voy a poner las rams de momento porque vamos a ver el tema del montaje del disipador, que eso es un tema. Entonces, por ver qué más cosas hay en la caja de la placa, en resumidas cuentas, esto lo sacamos de aquí. Y nos encontramos varios temas. Por un lado, la chapa embellecedora que va en la parte de atrás de la caja. Esto lo abrimos así. Y cuidado, ¿vale? Mucho cuidado, porque esto corta un huevo, ¿vale? Esto es fino como el papel, o sea, y esto no os enteráis, hacéis así y os habéis tajado el puto dedo. Esto, muchísimo ojo, ¿vale? Estas chapitas, no solo de aquí, sino también de las cajas, ¿vale? Esas chapas son la hostia de cortantes. Y aquí estáis viendo, pues bueno, que tiene distintos zócalos, que esta chapita la están reaprovechando para los modelos de placa que tiene en el wifi, que saldrían por aquí las antenas. Y por detrás, pues eso, va acolchado para cuando choque con la placa y tal, pues bueno, que no toque metal tampoco directamente. Entonces lo he dicho. Esta es una, estoy aquí con la papelera tirando cositas, de las cosas que vienen, aparte de, bueno, manuales y CDs de drivers y tal, que yo os recomiendo no tirar de aquí, cogerlo todo de internet directamente, las últimas versiones que hayan. Alguna pegatina así de publicidad y tal, pues bueno, hay gente, lo he dicho, que le hace ilusión poner estas cositas por ahí. A mí, ninguna me hace, pero bueno. Y luego tenemos más cositas aquí, pues eso, unos pads para colocar, para evitar contactos. Tenemos aquí el soportillo para, por si tenemos que cambiar o añadir un SSD adicional en el puerto M2, ¿vale? Por si tenemos que modificarlo de lugar y eso, pues tienen aquí unos tornillitos de repuesto. Y luego tenemos dos cables SATA, suelen ser de buenos, ¿vale? Entonces no hace falta comprar adicionales. Y en fin, yo la caja de la placa la suelo dejar, pues para almacenar todas esas cosas extra que vamos a ir generando. Por ejemplo, alguna chapa, algún embellecedor de la caja que no vamos a usar, pues en la caja de la placa es donde se deja todo. Por si en algún momento nos hace falta, el resto de cajas, el resto de mierdas que incluya los componentes, pues no nos hacen falta. Pues es tontería almacenar contenido de más en casa, por así decirlo. Así que, lo he dicho, lo concentramos todo únicamente aquí y así optimizamos espacio y recursos. Por ejemplo, como os decía, temporalmente, pues las cajitas las podemos dejar aquí dentro y ya el día de mañana tirarlas, ¿vale? Cuando ya pase un tiempo y no nos haga falta. Pero bueno, eso ya un poco a gusto de cada uno, como os decía. Así que, bueno, de momento lo vamos a apartar, ¿vale? Vamos a abrir la caja de la fuente. Y esto, bueno, no tiene mucha historia. Solo van a haber dos cables, ¿vale? Bueno, la fuente y el cable de corriente, me refiero. Aparte un manualcito y tal, pero esto es a lo que me refería. El típico cable de corriente de CPU, la fuente con sus cables. Y, por supuesto, los tornillos para colocar negros en la parte de atrás. Y aquí tenemos la fuentecita, ¿vale? Una fuente, pues eso, que se ve... Si comparáis los plásticos y demás y ventilador y la calidad de construcción de esto con una fuente de las baratas, si ponéis una al lado de la otra es que lo vais a ver clarísimo. Y aparte, pues eso, con sus cablecitos ahí recogiditos y tal, todo muy bonito. Con lo cual, lo he dicho, una señora fuente. Vamos, calidad-precio, obviamente, si nos subimos, pues hay ahí ya locuras. Pero bueno, más cositas. Esto lo guardamos aquí en la caja de la placa. Vamos a sacar ahora el disipado. No tiene precinto, así que uno. Y, oye, pues mejor pinta de lo que parecía que tenía en un primer momento, la verdad. Es un ventilador ACO bastante grande. Estáis viendo que es casi mi mano. Diría que son 12 centímetros. Aquí con el embellecedor de plástico, un buen disipador, como estoy diciendo. Aquí estáis viendo el cacharraco que tenemos. Le vamos a quitar esto, que es donde va el cable. El cable de 4 pines, por cierto, que esto va conectado directamente ahí en la placa al conector de CPU fan. Cuando tienen 4 pines son porque tienen para regular la velocidad a través del software de la placa. O sea, que va regulando según necesita más o menos. Si compréis un ventilador 10 de 3 pines, cambiadlo a 1 de 4. Y nada, lo dicho, pues ahora nos meteremos con el montaje del mismo. Así que vamos a seguir sacando cosas porque aquí quedan cositas. Aquí está esta parte en la cual nos vamos a encontrar seguramente la base donde atornillar esto. Así que vamos a ver que tenemos y efectivamente aquí vemos la chapa, que esto va a ir detrás de la placa seguramente. Y nos incluyen pues una serie de herramientas, brackets, tornillos y por supuesto un poquito de pasta térmica para colocar sobre la CPU. Así que me sorprende ver que no tiene manual. Normalmente estas cosas solían traer un pequeño manual de instalación. Pero estoy viendo que hay un manual online. Así que nos va a tocar tirar de ahí. Aunque bueno, más o menos quiero decir, esto suele ser intuitivo. En resumidas cuentas esto se suele colocar aquí así. Pero me quiero asegurar, ¿vale? Me quiero asegurar de exactamente en qué posición va. Porque este modelo no lo he instalado. Y ojo que los putos refrigeradores puede parecer algo sencillo, pero os aseguro que tienen más historia de lo que os podáis imaginar. Así que en fin, por esa parte simplemente tened ojo. No os confiéis, ¿vale? No os confiéis con los disipadores porque son una parte muy importante y que una mala instalación puede provocar que se pierda toda su efectividad. Porque, como te decía antes, tiene que estar esto en absoluto contacto con la CPU y demás. Y otra cosa, os voy a decir, no cometáis el fallo de dejarle esto, este protector de plástico, ¿vale? Esto hay que quitárselo siempre, si no, esto no hace nada. Yo solo os lo digo, tenedlo en cuenta. Y otra cosa también interesante, una pregunta que yo me hacía y que al final vas investigando y hay algún vídeo por YouTube en el cual se ve cómo comprueban cuál es la mayor efectividad de la pasta térmica. Si, por ejemplo, hay quien es fan de, me incluyo, poner una gotita en el centro y que cuando pongas el disipador se expanda por toda la zona, hay gente que no, que prefiere expandirlo con una paletilla por toda la CPU. Hay quien pone puntitos en las esquinas, hay quien... bueno, distintos métodos. Pues al final resulta que, tras varios test, lo que ocurre es que da casi igual. O sea, realmente la efectividad que hay varía un grado, dos grados máximos según el tipo de, vamos a decir, distribución de la pasta térmica que se haga. O sea que, bueno, un poco al gusto. A mí me gusta lo poner, lo he dicho, una gotita al centro y que se expanda sola. Y voy a abrir la caja fuera de cámara, ¿vale? Porque es un poco por culo, la voy a sacar y ahora seguimos. Vale, voy a sacar la caja. Os había dicho que la iba a hacer fuera de cámara, pero no. Porque también os quiero enseñar algo que yo he aprendido a base de hostias, ¿vale? Lo primero es que tenéis que ver, para que la caja se sepa que está en buen estado, que no esté golpeada lo que es la caja en sí del cartón, ¿vale? Estoy aquí enseñando y no se está viendo. Obviamente esta, pues, no lo tiene. Así que es verdad que ahí tiene una pequeña hostia, ¿vale? No sé si lo apreciáis aquí. Pero también tenéis que tener en cuenta luego cómo van protegidas. Y es que tienen dos trozos de plástico así grandes alrededor. Entonces, bueno, de corcho, perdón, de este blanco. Esto tiene una electricidad estática de la hostia, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba antes de la placa. Esto es muy importante que es un truco que yo he aprendido a lo largo del tiempo, también para evitar darme calambrazos, porque yo me suelo cargar bastante. Cogeis, ¿vale? Me voy a poner aquí para que lo veáis. Pero, cogeis así, con las patas, ¿vale? Con vuestras piernas. Ponéis una en un lateral abajo y la otra en el otro lateral. Y, ojo, metéis las manos por dentro y hacéis hueco con los dedos hasta que toquéis el chasis, ¿vale? Hasta que toquéis el chasis metálico por la parte de abajo de la caja, que suele ser en la parte en la cual tiene la obertura el plástico. Entonces, estando tocando el metal de la caja, cuando saquéis la caja, no os dará calambre, porque ya estáis tocando metal. Lo digo porque esto se carga de la puta hostia. O sea, el frote del plástico con el corcho, con el cartón, carga de la hostia vuestra electricidad estática. Y lo primero que podéis cargar es un componente, pero lo segundo que os da un chispazo. Y si os fijáis, no estoy dejando de tocar el metal constantemente, ¿vale? Hasta que no saque la puta caja de aquí, no dejo de tocarlo. Porque lo he dicho, os podéis llevar un buen viaje y os puede salir caro. Entonces, lo he dicho, tocáis, os sobáis, ¿eh? Sin miedo. No se os va a quejar, no pasa nada, no le molesta la caja. Lo he dicho, tocáis la caja y os desmagnetizáis por completo, ¿vale? Porque puede suponer un pelillo. Tendréis el metal, yo que sé, lo que tengáis. Tranquilamente, ¿vale? Y ya está. A mí no vale el chispazo, ya no me lo va a dar. Entonces, bueno, observamos que la caja esté en buen estado. Vemos que aquí tiene, pues, una manchita. Pues bueno, no pasa nada. Y además tiene aquí el embellecedor este, bueno, el plástico, que eso no se quita. Yo recomiendo no quitar estas tiritas de plástico hasta que no acabemos el montaje. Porque, más que nada, vamos a estar poniéndola en la mesa. Podemos rayar el cristal innecesariamente. Es estúpido. Así que, bueno, sorprendente ver que esto es cristal templado, como decían. La verdad que está bastante bien. Tiene un diseño chulo. Aquí en los laterales de la caja vemos que es por donde le va a entrar el aire. ¿Vale? A izquierda y derecha. Es donde estos tres ventiladores van a hacer esa succión de aire por el lateral. Y que luego lo vamos a echar, pues, por aquí arriba. Que esto es una tirita de estas imantadas de un filtro. Donde vemos que tiene los otros dos ventiladores que los van a tirar para afuera. Y esta varilla, por cierto, sería perfecta para montar una líquida. O no tanto, por lo que estoy viendo por dentro. Luego, si me acuerdo, os doy el detalle. Pero básicamente la placa, por lo que veo, va atornillada muy cerca, arriba. Y es posible que si montamos ahí la líquida, chocase con la placa. Con el disipador este. Grande que tiene ahí. Entonces, este que tengo en mi pulgar. Podría ser un problema. ¿Vale? Como no lo va a montar, pues, noto un poco igual. Pero, ¿ves? Es un tema que nos estamos dando cuenta ahora una vez montada. Claro, yo esto cuando estaba en la tienda, pues, me daba cuenta. Podía avisar al cliente. Teníamos tiempo, pero si tú lo compras, de donde sea, y te encuentras con esa sorpresa en casa, pues ya es un marrón. Por eso digo, mirad bien lo que vayáis a montar con lo que queráis montar, ¿vale? Y lo dicho, otro ventilador aquí detrás. Y nada, bastantes varillas para PCI. Aquí iría el embellecedor este que comentábamos, aunque esto se pone por dentro. Y la toma de la fuente aquí abajo. La parte de atrás con una chapa que se quita con dos tornillitos de aquí. Que eso me gusta. Y el frontal este de cristal también. Bueno, es metacrilato. Esto no es cristal. Dice que es cristal teclado, pero esto es muy endel. Pero bueno, que no está mal. Y con lo... También con el filtro abajo para la fuente. Y con esto... Para que no repare. O sea que, bueno. Bien, en general, bien. Nada, yo le voy a quitar ya la tapa lateral porque vamos a necesitar acceder ahí seguro. Vale, le vamos a dejar los tornillos por aquí. Y la chapita lateral la vamos a sacar porque ahora nos va a molestar, lo he dicho. Y no la necesitamos para nada. Y ya con esto, pues eso. Vamos a quitar yo creo que también la frontal de aquí. Con los cuatro tornillos que tiene. Lo puedes aflojar un poco con el destornillador. Y así, pues eso. Quitamos ya las cosas que no necesitamos y que nos dejen acceso al trabajo como Dios manda. Y ya está. Esto sale prácticamente con la mano. Y lo que pasa es que, a ver, de primeras de fábrica suele venir un poco duro. Y no sufráis. O sea, no queréis ser más machos. No os hagáis daño a estos pedidos. Y eso sí, cuando lo vayáis a apretar, no apretéis de más porque podéis reventar el cristal, el plástico, el metraquilato, lo que sea, ¿vale? Esto también tiene una parte interior y exterior, ¿vale? Suele marcarlo, por ejemplo, aquí tiene una flechita de plástico. Esa parte te dice que es la de arriba, por así decirlo. Y aparte, el tacto se suele notar cuál es el interior y el exterior. El de fuera está más suave, el más bonito. Y el de dentro suele ser un poquito más áspero, ¿vale? Lo digo por esta parte de aquí negra del borde. Bueno, es que claro, yo la hablo un poco más negra en la cámara, no sé cómo se verá. Pero esta parte es la que va adentro y fuera es liso, ¿vale? Pues las perillas es la que va adentro. Pero bueno, como decía, tiene los plásticos, de momento no los quitamos, ¿vale? Esto ya lo último, cuando esté totalmente montado y no vayamos a tocarlo más para que no se raye. Normalmente con la caja también, como veis aquí, suele venir un kit de tornillos, ¿vale? Que suele ser, pues eso, específicos, normalmente un número estimado de los que os van a hacer falta, más algunos de cortesía, pues eso, para que guardéis, pues en un futuro necesitéis hacer alguna ampliación. Así que esto es importante. Al igual que guardaros también estas cositas, porque esto puede servir luego para recoger los cables y es recomendable que lo dejéis a mano, ¿vale? Y bueno, estoy viendo ya los ventiladores, la conexión. Normalmente los ventiladores de la caja, cuando son así, RGB, suelen tener como conexión a un hub aquí detrás en el cual están todos conectados y la caja suele tener un botón de RGB y tal. Esta caja no lo tiene, a pesar de que tienen RGB, por lo que estoy viendo, ¿vale? Pero es más azul fijo, según me parece, por el diseño de la caja y por lo que estoy viendo incluso no se puede desactivar. Así que eso puede ser para algunos un problema. Miradlo también, ¿vale? Que suele ir linkado, por así decirlo, el uso del ventilador y el RGB. O si queréis apagar el RGB y que no moleste la luz, pues que esté eso separado, por así decirlo. Eso es importante, ¿vale? Yo no me fijé a la hora de coger esta caja. Espero que a mi novia no le importe. Pero lo dicho, va todo en uno, así que no se puede apagar el RGB y mantenerlo en ventiladores. Eso, todo o nada y además dejarlo conectado o desconectado. Así que bueno, ese es un tema. Más cositas también y las vamos a comentar ya, ya que estamos hablando respecto a los ventiladores. Es que, como veis, viene con el cable y viene con dos cables, ¿vale? Os digo que esto es simplemente de corriente. No tenéis que conectar los dos. Simplemente la opción es que uno va a la placa base, como veis aquí el CPU fan de tres pines. Este no regula velocidad, va, digamos, a full todo el rato. O lo podéis conectar al conector Molex de la fuente de alimentación. Yo recomiendo todo lo que se pueda a la placa base porque va a ir más recogido por aquí detrás y tal. Y es más fácil de usar que los Molex. Entonces, bueno, son un montón. No sé si la placa va a tener suficientes puertos, pero la prioridad va a ser ir ahí. Y si no, pues lo he dicho, los que falten al Molex. Luego, la botonera por aquí arriba. Vemos que pasa el cable por aquí atrás. Y esto ya cuando montemos la placa lo veremos. Todo este ramal de cables. Y no mucho más. Aquí van los discos de tres y medio. Aquí va la fuente. Y eso, poco más. Si es que la verdad es que no tiene nada. Es que no... Los SSD van aquí, ¿vale? En este lado. En esta zona de aquí. Los de dos y medio. Y lo he dicho, poco más. Vamos a seguir en esta zona. Que vamos a ver si logramos montar el refrigerador de la CPU. Y ya lo vamos montando todo dentro de la caja. Esto es algo maravilloso que os puede pasar. Y esto os ponga ahí la dirección de... El montaje. Entremos. Y noté un bonito error. 4.04. Así que nos toca buscarlo a mano. A ver si encontramos el enlace en la puta página de esta. Y podemos ver cómo se monta. Y bueno, si entramos en la web de soporte de esta gente. Directamente buscado desde Google. O entrando a support.artic.d. Que digamos que es la raíz. Ya vemos que la primera opción es manuals. Le damos a usar una pestaña con un buscador. Ya en español. Ponemos el modelo I35. Y aquí está. Por lo menos, pues oye. Lo podemos obtener. Dice este documento no está en español. No, la continuación de la versión es en inglés. Así que bueno. Sí que nos dice el contenido de lo que tiene que traer. Nos dice la preparación. Cómo lo tenemos que hacer. Según pal socket que sea. Cómo hay que instalarlo. La verdad que es bastante intuitivo. ¿Vale? Y pondré esta parte a cámara rápida o algo. Vale. Es importante dos cosas. Lo primero. Cuando abráis esta bolsita. Separadlo todo bien. Que no se os pierda nada. Porque estas mierdas sí que van contadas. Y la podéis liar bastante. Luego. Otra cosa. Normalmente estos que son multi socket. Veréis que es bastante mínimo. Pero. Por ejemplo. En este caso. Como vale para dos. Para el mío es aquí dentro. Pero para el otro modelo. Es ahí fuera. Parece una chorrada. Pero esto va a determinar que luego os entre o no. Entonces. Lo dicho. Hay que colocarlo en la parte en la que corresponda. ¿Vale? Y estoy viendo. Y esto lo he dicho. Suele ser un poco mañoso. Entonces. Bajando un poco. Veo que hay que colocarlo así. Y luego colocarle la. Arandelita. Para hacer tope. Y que ya. No baje. Más que nada. También. Estas arandelitas de goma. Suelen ser. Para que. Como esto va debajo de la placa. No haya contacto del metal. Directamente. De la caja. O sea. Del chasis. Con. El metal del refrigerador. Y que no. Haya ningún problema. A nivel eléctrico. O sea. Que no entre. Digamos. En contacto. Cosas metálicas. O que pase la corriente. Por donde no debería de pasar. Así que. Mucho ojo con eso. ¿Vale? Y nada. Ya estoy casi. Con esto montado. Me imagino que. El siguiente paso será. ¿Dónde está el siguiente paso? Vale. Eso es. Esto es un tema también bastante importante. El del flujo del aire. Hacia donde queremos que salga el aire. ¿Vale? Yo como os he explicado el flujo. Quiero que le entre por. La parte de la derecha. Y le salga por la parte de la izquierda. O sea. Por la parte de atrás. Entonces. Esto hay que montarlo. De la siguiente manera. ¿Vale? Aquí nos lo explica. Eh. Si queremos que el aire salga para atrás. ¿Vale? Hay que montarlo. Así. Es decir. Con el ventilador mirando a las memorias RAM. ¿Vale? De esta manera también cogerá el calor de las memorias RAM. Lo meterá un poco para adentro. Pero luego lo sacará con el ventilador de atrás. Entonces. Esto yo. Lo voy a tener que montar. Así. De esta manera. Si fuese al revés. Pues aquí nos enseña. Cómo hacerlo. O si queremos que salga por la parte de arriba. El aire. Yo ya digo. Lo voy a poner. Para que salga para atrás más que nada. Porque de las memorias así. Eh. Tiene más margen de abertura. En esta zona. Para que le entre el aire fresco. De los tres ventiladores frontales. A que si lo ponemos así. Para que tire por los dos ventiladores de arriba. En el momento en el que aquí hay una gráfica medio grande. Va a tapar la disipación. A esta altura. Entonces nos vamos a comer un montón de flujo de aire. Que no le va a entrar. Y encima que le va a subir aire caliente de la gráfica. Que es de las cosas que más calientan. Entonces por eso yo. Recomiendo ponerlo siempre así. Vale. Para que coja el aire de aquí. Y lo eche para afuera. Que le viene un poquito de calor residual de las RAM. O de aquí de la gráfica. Bueno. Pero siempre va a ser menos que tapar medio ventilador. Por culpa de una gráfica. Así que por eso. Mi recomendación es esa. Entonces. Una vez hecho esto. Vamos a ver. Que ya estaría aquí. La parte de instalación. Y efectivamente. Pone. Como se coloca. Entonces vamos a ir siguiendo los pasos. Que esto sería así. Esto ahora es. Tienen que entrar los cuatro tornillos. Por sus correspondientes oberturas. A ver si no lo he metido yo mal. Que soy gilipollas o qué. Me estoy dando cuenta de que me va a parecer que sí. Que muchos he dicho yo. Cuidado con el socket. Y entonces hay que ponerlo en un lado. Y efectivamente. Soy subnormal. Y lo he puesto en el que no es. Así que así son las cosas amigos. Esto pasará. Quiero decir. No os pongáis nerviosos. No pasa nada. Tened en cuenta que cuando montéis un equipo. Vais a tener que. Corregir muchas de estas cosas. Por suerte la mayoría son reversibles. Pero estad atentos a lo que estáis haciendo. Para saber dónde habéis fallado. Y que cuando os toque corregir algo. Pues vayáis directos. Y no os pongáis a dar vueltas como tontos. O que no os toque. Llevarlo a alguna tienda por ejemplo. Y que os metan el hostiazo por. Por una chorrada. ¿Vale? Es decir. Esto es para los que se creen que montar un ordenador es. Que cualquiera te lo pueda hacer. A ver. Depende lo mañoso que seas. Esto es como todo ¿no? Pero obviamente hay que tener muchos factores en cuenta. Así que sin más. Yo solo comento eso. Y si veis. Pues eso. Ahora que ya está todo perfecto. Ya entra acojonudamente. Esto queda aquí atrás. Con las gomitas hace. Como os digo. Que no toque la placa. Lo que es esto. El disipador. Y aquí ya veis que entra en contacto directamente. Los agujeritos estos. Que coinciden aquí. Con los del socket de la propia placa. Así que bueno. Esta parte ya. La tenemos aquí lista. Y el siguiente paso. Es ponerle. Como me imaginaba. Los. Los. Brazos estos. Que va a ser donde se le. Atornille. Luego el disipador. Entonces. Estos plastiquitos. Los podemos quitar. Y aquí ya nos indica. Cual tenemos que usar. Según el socket. Esto está más claro. Básicamente los negros. Para el 1700. Que es el nuestro. Los blancos estos. Que son para. Si fueran los otros dos. El 1200. O el 1150X. Entonces vamos a usar los negros. Son iguales. Por delante que por detrás. Con lo cual. No vamos a necesitar. Mucha ingeniería ahí. Pero. Sí que necesitamos poner. Estos abrazaderas. En la posición que nos indican. Que básicamente son con. Digamos la parte esta. Hacia adentro. O sea. Primero va. Primero va lo negro. Vale. Primero van. Los taponcitos. Los taponcitos. Vale. Esto nos hace que. Cuando pongamos los tornillos. Quede. Así. 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 Y así. Apuraico. Y luego. Esto que va. Así. Y ojo. Porque esto también tiene. Su aquel. Es decir. El montaje de estos modulitos. Va. Como nos dice aquí. Según en el que lo vayamos a usar. El 1700. Es mi caso. Pues va. En el de en medio. Entonces tenemos que colocarlo. Como aquí indica. Que sería. Approx. Ahí. Vale. Si no. Luego lo he dicho. A la hora de atornillarlo. Pues no va a atornillarlo bien. Y entonces aquí ya nos dice. Que tenemos que usar. Eh. Con los. Nuts. Estos. Los pequeñitos. Para atornillar. Y fijar. Con un destornillador de estrella. Estas abrazaderas. Lo he dicho. Un mal montaje. De una de estas partes. Puede provocar. Que cuando ya estéis llegando al final. Os tenga que. Tocar. Desmontar entero. El. El enganche. Porque no vaya a encajar. Así que. Asegurad de hacerlo bien. Más que nada. Porque esto luego. Os puede. Afectar al rendimiento. La temperatura. Volveros gilipollas. Y como estáis viendo. Son montajes que. Lo he dicho. Eh. Para un puto refrigerador. Os puede dar. Bastante por saco. Eh. Más adelante. Así que. Esto igual. Esto hay que. Apretarlo bien. Vale. Tampoco. Crujir ahí el tornillo y la placa. Pero sí que tiene que estar bien apretado. Porque esto el contacto tiene que ser. Totalmente sólido. No puede haber baile. No puede haber mucha distancia entre. Entre lo uno y lo otro. Tenerlo en cuenta. Sé que. Me puedo repetir. Pero. Lo he dicho. Es. Importante. Porque si no. Luego esto a la larga. Nos puede dar problemitas. Así que ya. Vale. Pues ya está fijo. Está recto. Entonces aquí ya esto nos deja los dos tornillos aquí en el lado para colocar y atornillar el ventilador. Entonces. El siguiente paso. Efectivamente va a ser poner la pasta térmica y quitarle el propio ventilador en sí para poder atornillar cómodamente y luego volver a colocarle el ventilador y ya habremos acabado. Esta parte pues bueno. Tampoco. Es la más fácil realmente. Entonces. Para quitar esto. La verdad es que no se ve muy claro pero ya os lo digo yo. Esto aquí se abre un poco. Vale. De aquí tiene como unas pestañas de plástico. Cuidado con esto. No os dejéis la uña. Pero veis que ya sale. Y luego realmente. Esta es la magia. Vale. Es un ventilador de plástico sin más aquí colocado. Y esto así. Y tener cuidado porque esto efectivamente. Tiene dos lados. Como os decía. Quitémosle esto. Y. Ahora sí. Vamos a echar la pasta térmica. Le vamos a echar. Mira voy a hacer. Lo que he dicho que no suelo hacer. Le vamos a poner. Un bocún. Un chorrito en cada lado. Y este botecito ya lo podemos tirar. A la mierda. Y como decíamos. Tienen que coincidir estos dos tornillos con aquí estos laterales. Vale. Dejad que repose lo más recto posible para que la pasta se extienda por toda la zona. Y fijamos un lado sin apretar en exceso y vamos al otro y vamos apretando, vamos a decir, de manera igual. Vamos a apretar un poquito de un lado, un poquito de otro. Y aquí sí que hay que apretar hasta el fondo. O sea, hasta que no pueda más el tornillo. Primero de un poquito de un lado, luego un poquito de otro. Lo he dicho, para. Porque si no, básicamente vais a tornillarlo de un lado y luego es que no vais a poder del otro. Porque va a estar así, va a estar levantado y no lo vais a poder apretar. Así que lo he dicho, vamos poquito a poco. Llegamos al límite de uno, llegamos al límite de otro. Y ya vemos cómo, no sé si lo vais a apreciar realmente. Pero yo aquí, claro, aquí desde este ángulo sí que lo veo. Es bastante jodido que lo veáis. Pero ya está absolutamente pegado a la CPU. De hecho, sobresale nada. Un poquito la pasta térmica por los laterales. Y eso quiere decir, pues básicamente, que hemos conseguido nuestro objetivo. Que está todo pegado al RAS, como decía. Entonces, ojo aquí, porque aquí puede pasar una cosa. En este caso vemos que va a estar bien porque no va a chocar las RAM con el disipador. Lo digo más que nada por poner, antes de poner lo que es el ventilador, las memorias RAM. Lo he dicho, no nos va a afectar. Así que volvemos a colocar el ventilador. Colocamos para que encaje de un lado. Encaje del otro también. Asegurado, lo he dicho, que esto encaja bien. Que no quede suelto, porque puede suponer un problema. Y ya está. Esto ya está totalmente enganchado. Tanto de un lado como del otro. Así que ya está. Y nos quedaría conectar el cable de corriente, que suele ir ahí arriba. En este caso, CPU fan está aquí. Entonces yo lo que hago es conectar el cable para que vaya en su sitio. Y pasándolo, pues un poco coqueto. Vamos a decir que vaya por aquí atrás. Que no choque directamente con los head pipes estos. Para que, bueno, no tiene por qué pasar. No me ha pasado hasta ahora. Pero que no toque o que no afecte el calor al cable. Por lo que sea, ¿vale? Podría llegar a pasar que el calor derrita el cable. Y bueno, se joda. No tiene por qué. Pero en fin. Mejor evitar ese tipo de cosas. Y como hemos dicho, ya solo queda una cosa para acabar, entre comillas, el montaje de la placa. Y es ponerle las memorias RAM. Entonces, normalmente en las placas suele verse ahí que veis que hay cuatro indicadores. A1, B1, A2 y B2. Lo suyo normalmente es montarlo en A1 y B1 para que sea, o sea, los del mismo color y de más a la izquierda. O el 1 principalmente, para que haga el Dual Challenge ahí. Entonces, vamos a colocar las memorias RAM. Y otro tema también importante es que las memorias RAM, si os fijáis, no son exactamente iguales partidas por la mitad. Tienen el corte hecho a determinada altura. Siempre hay un lado que es un poco más ancho que el otro. Y ojito, porque esto es así con todos los estándares DDR. En el sentido de que el DDR1 no es igual que el 2, ni que el 3, ni que el 4. Cada una tiene el corte hecho en un lado para evitar que pongas una DDR4 en una DDR3, viceversa, y así, para evitar problemas. Entonces, bueno, simplemente, pues eso, que tengáis cuidado. Que no tienen por qué quedar las letras bonitas de cara a vuestro exterior, ¿vale? Entonces, esa es un poco la historia. Y otro tema también es que estas placas ya hoy en día antes tenían, vamos a decir, estas pestañitas en los dos lados, ¿vale? Hoy en día no. Uno es fijo y el otro es el que tiene esa pestañita. Entonces, la funcionalidad para poner esto es, se pone la memoria, se aprieta primero del lado que no tiene ese enganche, y luego del lado que sí, para que directamente esa pestaña acabe entrando sola al hueco, ¿vale? Vamos a verlo con esta de nuevo. Pero lo dicho, centramos un poco, si no soy gilipollas y lo pongo bien. Vale, bajamos un poquito, lo presentamos y ya apretamos de un lado, hace el clic y apretamos del otro y se cierra la pestaña. Y ya está, incluso la RAM, como veis, no tapa el ventilador. Con lo cual, lo dicho, el poquito calor que pueda provocar lo sube aquí y lo echa para atrás. Y ya está. Y esto sería el montaje de la placa, ¿vale? La placa ya la tenemos, así que ahora vamos a ir al montaje de las cosas dentro de la caja.